Tengo el alma prendida del pasado Crucificado en el recuerdo vivo Y mi espíritu loco y pensativo Sudo sangre en el huerto del destino Tengo un sepulcro aquí dentro del pecho Que no ha formado el mundo poco a poco Sin yo saberlo y sin saberlo nadie Recibí la lanzada que tus ojos Clavaron con furor en mi costado Y el corazón brotó jazmín en rojo Solo me falta morir y estoy muriendo Tengo un sepulcro aquí dentro del pecho Que no ha formado el mundo poco a poco Sin yo saberlo y sin saberlo nadie Recibí la lanzada que tus ojos Clavaron con furor en mi costado Y el corazón brotó jazmín en rojo Solo me falta morir Y estoy muriendo Y el corazón brotó jazmín en rojo Y el corazón brotó jazmín en rojo